De Ceuta a Gibraltar, la travesía del estrecho desde África a Europa en padel surf. Esta ha sido la particular hazaña de Iván Martínez de Campos, un deportista que tenía en mente realizar este trayecto remando de pie desde hace mucho tiempo y que culminó su proyecto hace un par de fines de semana. Aprovechando su despedida de soltero, los amigos plantearon que era el momento idóneo para este desafío. En un principio, la idea era partir desde la bahía de Algeciras y llegar a Ceuta para hacer noche y vivir el ambiente de la ciudad caballa, pero las circunstancias con un mar de poniente con olas obligaron a hacerlo a la inversa. Así, tras llegar el viernes por la noche en velero, rodear el hacho y hacer padel surf por el foso, no sin antes gozar de la gastronomía ceutí con las mejores vistas, a las 6 de la mañana del sábado siguiente, madrugaba para encarar este gran reto deportivo.